Música Que somos los hijos del quinto sol Música Sigue siendo nueva mujer porque hay dos Pero en Conciencia Planetaria agradecemos a las conductoras A esta barra femenina que nos brinda su espacio Para continuar en Conciencia Planetaria Y bueno lo prometido está aquí en el estudio Alfa Neri ¿Cómo estás? Bienvenida una vez más Gracias Ahí está tu casa de comunicación Estamos dándote lata que muy pronto ya tengas un programa de plataforma Te vamos a hacer manita de tuerco Para que seas vocero de esta actividad tan importante que son los pueblos originarios Que es la agenda de Cali Mesico Que es la agenda de los consejos en los que participamos Y pues muy bien representada esta mañana Porque nos da mucho gusto que traigas estas propuestas Que como ya bien dijimos Pues has logrado acuerdos con los municipios Ahora tres municipios Ojalá el año que entra sea todo el estado Claro es el municipio de Tula, Ajacuba, La Huelilpan La Huelilpan Me acaba de llamar Progreso Ándele pues Y estamos con Tezontepec también Me vas a participar de la carpeta Tengo reunión con el presidente municipal de Teotihuacan La semana que entra Y le vamos a la carpeta Decimos oiga Póngase la pila Aquí estamos haciendo esto Claro que sí Le hagamos algo igualito en Teotihuacan para más Gracias, creo que sí Bueno están con nosotros Omeyolo Cuauhtli Primero las damas Bienvenida Cuauhtli Ponali Y María Luisa ¿Dentro de qué organización participas y en qué área? ¿En qué zona de México? En la medicina mexicana Yo soy Un poquito más alto Mis primeros pasos fueron en el centro Ocelot Ajá Ahí en el caballito de Totsá Eso hace ya unos 20 años Ay mira con Ocelot Qué maravilla Sí Ahí fueron mis primeros Los primeros círculos de danza Eran de los pocos grupos que se mantienen vigentes Se mantienen vigentes Y que pues han dado toda una línea de trabajo y de desarrollo Lo cual reconocemos con un tremendo gusto y fuerza Son de los primeros grupos culturales y de tradición También está con nosotros Alejandro Ortega Monroy Si nos dices la organización y a ti también te ha pecado participar Bien pues buenas Bueno buenos días, buenas tardes, buenas noches Veo que el público es vasto Entonces aquí sería bueno decirlo en nuestra lengua mexicana Venga Masecuál de Planese, Masecuál de Platle, Masecuál de Ullegual A los que nos están viendo Pues se va a decir que en los distintos horarios Así es Ya sea que sea noche, tarde o día Así es Entonces buenos días Masecuálito Buenas noches Buenas noches Pues mire Con el gusto de conocer aquí al Fanelli Al abuelo Meyolo Al abuelo Álvaro Pues ahora sí que nosotros tenemos un grupo Ahí en Teotihuacán Yo soy Teotihuacán Ya escuchó que vamos a ir a ver al jefe Así es Y bueno pues ahora sí con orgullo Que vienes Que vienes a la junta Así es Ya me ha tocado representar en dos, tres Bueno también en otra rueda de prensa Con el presidente también de Teotihuacán Para esto que se vino Y que se prestó como la gran ceremonia más grande del mundo Pero bueno nosotros trabajamos en nuestro círculo de trabajo Compartimos con todo Tenochtitlán Con el Estado de México El Estado de Hidalgo El Estado de Hidrola El Estado de Tlaxcala Y ahora estamos involucrados Pues ahí está Ya le vamos a llevar la carpeta Perfecto Perfecto Al buen Arturo Muy bien Estamos ahorita apoyando al grupo de Uncayolo Del abuelo Tlacaele Sí, claro que sí Entonces estamos con Marcos Mazan Marcos Mazan En el proyecto de Tamores y Gantes y Juego de Pelota Principal Maravilloso Soy integrante, apoyo, comparto Y aparte pues trabajamos en toda la medicina Qué bueno porque fíjate que Macuilzóchil Que es esta organización Que la queremos hacer consultores Para proyectos de desarrollo comunitario Abrazar este proyecto Y que sea uno de los proyectos de punta del grupo que te paga así Adelante Venga, muy bien, pues bienvenido Está también el abuelo Álvaro Díaz Yolocosca Bienvenido también Muchas gracias por estar esta mañana Y que nos cuente Dónde le ha tocado a usted Y qué organización Ah, mire Pues es muy importante Mire, yo me formé Mi formación Fue de tradición Afortunadamente Pues me da gusto Haber sido heredero De esta cultura Por medio de mis abuelos Mis padres De tradición Que son originarios De Teotihuacán De un pueblito que se llama Palapa Y pues Para mí es un orgullo De que siempre se manejó Este, la medicina tradicional Por parte de todos mis abuelos Y llevamos La tradición Que en un tiempo fue Pues ocultado un poco, ¿no? Pero ahora sí Ya no podemos ir A ver Ya decía el abuelo Cautemoc Tiene su consigna Un ratito Pero ya regresó Ya regresó Exactamente Ya está aquí Bueno, he participado Bueno, he estado bien En el consejo de abuelos Del valle de Teotihuacán Que siempre andamos Tratando de rescatar La cultura Se conceden nuestros monumentos Todos andamos dando A veces por ahí batalla Y bueno, también este Tuve la suerte Y el honor Que pues La organización De Caballeros Águilas Este, pues Tiene un reconocimiento Inmerecible a lo mejor, ¿no? Pero bueno También he participado Participé en Bolivia En Líderes Espirituales de la América Y tuve la fortuna De que me dieron El bastón del águila Representando todo Toda la parte del norte Desde Guatemala Hasta Hasta Alaska Sí, a la parte del norte Pues bienvenido abuelo Y también Este participé En el Bicentenario Como abuelos de tradición En el 2010 Tuve esa suerte Y pues Acá estoy En esa caravana Que recordamos Con mucho cariño Si le bajas un poquito La bucina de allá Porque como ya Lo tomamos aquí Más cerquita Ya no distorsiona tanto Bueno Dentro de este Segundo Encuentro Intercultural Tata Cachora La primera pregunta obligada ¿Quién es Tata Cachora? Y a ver si ponemos aquí Ya una fotografía de Tata Porque pues ya van dos años Alfa Así es Tata Cachora Es un abuelo de ahora 103 años de edad Nada más 103 Nada más Con conocimiento Muy amplio De herbolaria Con más de 7000 plantas medicinales ¿De qué tradición es el abuelo? Es Jackie Es Jackie Y bueno Él es maestro de Carlos Fue maestro de Carlos Castaneda Andele Y también estuvo Trabajando una parte Ahí está Con Así es Con María Sabina Pues ni más ni menos Ese es el abuelo Que abandena Este consejo de abuelos Otro abuelo Está muy a todo dar Bueno Entre los que participan A ver si tienes el cartel Donde están las fotografías De todos Martín Rápido Una vueltecita Quienes participan Juan Pichardo Con la filosofía del Mictlán Francisco Aguilar Aguilar Real Un carnal que lo conocimos En el consejo de sabiduría ancestral Con el cambio de corazón Ajetzua Del consejo de abuelos Carnalito Cosmovisión Maya Ocelo también Del consejo de sabiduría ancestral Los principios del guerrero Enrique González Que estuvo sentado aquí Hace dos semanas Estamos viendo Cómo hacemos la tecnología Para que grabe sus clases Las pongamos en línea Y las lancemos Perfecto Vamos a ver cómo nos sale Yo pienso que bien Ahí los tecnólogos Ya están volviendo locos A ver cómo lo logramos Miguel Romero También Gran hermano Del encuentro de la Mexicayot Cosmovisión de Xica Verónica Sarmiento Que tuvo programa aquí con nosotros Sacerdotisa Sagrada La abuela Omeyolo Con su tema de numerología La numerología tan importante Para la tradición El abuelo Alejandro Ortega Juego de pelota Justamente Jesús García Por cierto Que ahí localizamos el cartel El día de hoy Martín Se inaugura El encuentro nacional De juego de pelota En Oaxaca El día de hoy Se inaugura A ver si tenemos Podemos buscar señal en vivo Martín Es Arrastrealo En la página De Se llama Federación Nacional De juegos Y deportes Autóctonos A lo mejor ellos están sacando señal Porque estaba La CONADE Estaba El gobierno de Oaxaca Están en grande De hecho la final De los juegos de pelota Que iniciaron la Galaguetza Se entregan mañana Las preseas Bien El El encargado El coordinador De Juego de pelota Ya como oficial Como juego oficial El día 5 De este De este mes Bueno ya A pocos días En Tlaxcala Torneo femenil Ya se formaron grupos Del estado de Sonora Del estado de Veracruz Del estado de Puebla Tlaxcala Y Quintana Roo Entonces pues Ahí también Ojalá Pudieran Involucrar O meter la información Para hacer la difusión Ellos están tocando puertas Con los municipios Hay Representantes De los municipios Que están Poniéndose En las mejores A disposición De las personas organizadoras Como en el caso de Alphanel Y que es muy bueno Pero pues ojalá Y se pudiera mantener ¿No? Y que pudiéramos Compartir Esos Proyectos Que pues bueno Son No tanto rescatar Preservar Lo que ya está ahí Solamente Difundirlo ¿No? Sería interesante Pero si el 5 De ya Mañana Se van a Tlaxcala Al torneo De juego El Ulamastle El Ulamastle Pues bueno Ahí le pedimos a Martín Que esté rastreando Las páginas A ver si tenemos Foto o señal Directa Él es muy bueno A rastreando información Bueno Está también Jesús García Que es Pues el guía Del Cerro Chicuco Que es precisamente Que nos va a llevar El lunes 14 Al Cerrito Así es Y es el guía De las pirámides Es el guía De Tula Uno de los guías Con él Hemos caminado Ahí en el cerro Hemos encendido El fuego sagrado Ahí en el cerro En mayo En mediodía Y en noviembre En medianoche Allá arriba Con Jesús Fabián Conoces a todos Pues ahí hemos estado Caminando Si Tlamina Con el taller Masaje de Rebozo Que es muy importante Octemo Con sanación A través del tonal Es un tonal Polque De hecho De buen nivel Jesús Ortiz Que acaba de estar En el volcán Que le fue muy bien Daniel Contreras Tema libre Elisabeth Cadena Él también Va a ayudar A construir El Temazcal Ya en unos días Ah pues que mejor Elisabeth Cadena La importancia De la conservación De los recursos José Adolfo Troncoso Taller de Hortalizas Un servidor Que hablará Sobre el retorno De Quetzalcóatl Con una Con una conciencia social Con una conciencia civil Rosana López Haciendo milpa Importantísimo De maíz Y El biólogo Salvador Martínez Acuertido De la trucha Pues ahí está Esto ya está En C-E-E-H Jazo Jazo se escribe Con J y doble C Bueno Alfa ¿Cómo podemos Entender la importancia De un encuentro Como estos? Para que la gente Venga Invítala Dile dónde iniciamos ¿Cuáles son las sedes? Sí, la sede Es en Pueblo Nuevo Avenida Hidalgo 128 Muy cerca De Cruz Azul Hidalgo Hasta 4 minutos Y de aquí De la Ciudad de México Aproximadamente Dos horas ¿Pueblo Nuevo qué es? Es un muy pequeño Pueblo Ajá Y ahí lo más fácil Es preguntar Por la escuela De la maestra Ahí vamos a iniciar El día 10 Jueves A las 9 de la mañana ¿Esta será Como la sede Permanente? No De ahí partiremos Caminando A unos 15 minutos En el lugar Donde se va a llevar a cabo Es un pequeño rancho Ok Y ahí vamos a estar Los 4 días Ok Es un rancho ¿Cómo se llama el rancho? Ah De la Segovia Ok Es un rancho De la Segovia Que va a ser la sede Y ahí habrá Instalaciones Para recibir a los amigos Habrá Forma de comer Forma También de alojarse O alejarse Con los hoteles vecinos Ambas cosas Podrán Poner su casa de campaña Casa de campaña Y hay hoteles cerca Incluso hasta Pula Así es Muy bien Entonces Ahí ya está el lugar Entonces En Pueblo Nuevo En el rancho Ojaso Y ahí estarán Recibiendo A estos expertos En los horarios Que corresponde De la programación Así es Si nos dices La logística Los bloques De horarios De actividades Y qué es lo más destacado De viernes Sábado y domingo Que es lo que ya te nos importa Así es Aquí está el generario Incluso Si quieres hacerlo Más grande Por favor Para que ella lo pueda leer Bueno Iniciamos el día jueves A las 9 de la mañana Con la apertura Ahí está ya Vamos a iniciar Con exhibición De Juego de pelota Que ya hablaremos Posteriormente Y Bueno Una pequeña ceremonia De apertura Posteriormente Vamos a A ir Al rancho Donde el eje central De este encuentro Es danza A la madre tierra En honor a ella Y para agradecerle Y se unirán Algunas pláticas Que ya Ya lo habló Saíd Al siguiente día Viernes Vamos Viernes y sábado Vamos a iniciar A las 6.30 de la mañana Con saludo al sol Y Bueno Desayuno Pláticas Comida Y danza Que es lo principal Así será El día sábado El día domingo Partiremos A las 11 de la mañana Al centro ceremonial de Tula Donde Se cerraremos Ahí con la danza Nos visitarán Abuelos También Honorables De tradición Como Es el abuelo Álvaro El abuelo Aurelio De Amatlán La abuela María De Xochimilco También Será el abuelo Quiz El abuelo Tecli Y Tonalmi Tonalmi También Estará Tonalmi Y bueno Pues ahí vamos a cerrar Estos cuatro días principales Posteriormente El día lunes Tendremos hasta ahí Con nosotros Y Otras dos personas más Donde nos dirigirán Dos Jesús Donde nos dirigirán Al Cerro Chicoco Ahí tendremos Pláticas especiales Y una ceremonia Después El día martes El presidente De Tlauelilpan Municipal Nos invitó Para que Subiéramos Al Cerro de Gómez Es un cerro Donde han encontrado Varios cráneos Y él quiere saber Qué sienten Los abuelos Estar ahí Vamos a Hacer ceremonia Y tendremos una Plática Del abuelo Pichar Y terminamos En las aguas Termales De Tezón De Tezón Tepec Donde los Platoanes Iban a bañarse Hace Mucho tiempo Bueno Yo quisiera Pasarle la palabra A la maestra Omeyolokouki Para que Nos comentas ¿Cómo Percibes La importancia Que tiene este tipo De encuentros Que cuesta mucho Trabajo organizar Y pues Hay muy pocos De estas características Donde estén sentados En los círculos Abuelos Ya De varios consejos Y de varios lugares Bueno Primero que nada Es la expansión La expansión De la vibración La expansión De nuestro pensamiento No solo la intención Ahí ya está Formado Y sembrado Aquello por lo que Estamos Cada día En nuestro corazón Luchando Porque esta Forma de vida Ancestral Que existe En todas las comunidades Del mundo Es la expansión De la conciencia Que sea La comprensión De la inteligencia Espiritual Lo que se siembre En ese lugar Y que todos aquellos Que tengan Esa mínima curiosidad Por saber Cómo se puede ser mejor Cómo se puede compartir Cómo se puede crear Cómo se puede ser creativos Se acerquen a nosotros Que estamos abiertos No estamos imponiendo Estamos invitando De todo corazón Para que se acerquen A sentirnos Primero que nada A sentirnos Y si eso que sienten Es agradable Se queden Y vamos a ser Lo suficientemente Capaces Y comprensivos De poder expandirlos Con todos aquellos Que lleguen A ese maravilloso momento O meteo Le quiero Pues pasar el micrófono Alejandro Para que también Nos regale Unas reflexiones Sobre la importancia De actualizarnos En términos De la riqueza Que tiene Nuestra sabiduría ancestral Que pudo Dar cuenta De su época Los retos Que les planteó Los retos Que les planteó El retorno Del 8 A Haucatún Que regresa Cada 360 años Que ya está aquí De nuevo Que inició El año pasado Y tenemos 20 años De despoblamiento Entiendas El despoblamiento Por la migración Que causa La búsqueda Del alimento Cuando el clima Cambia No está tan fácil Lograr las cosechas Las subidas De temperatura Y las bajas Afectan A los pueblos Del norte Y pues los bárbaros Afectan Los del sur Siempre se dio Los mayas Lo tenían Bastante bien calculado Pero ahora A 400 años Del 8 A Haucatún Pues algo Tendremos que aprender De cómo ajustar Que esta escasez Y esta confrontación Por términos De los recursos Pues ahora Los solucionemos De una manera Distinta Como no se solucionó Antes Se solucionaba Con guerras ¿Qué piensas Ahora de esta oportunidad Que tenemos En esta nueva Etapa de la civilización Con este reto Que nos plantea el clima? Pues bueno Es muy interesante Es muy interesante Primero verlo Desde la perspectiva Desde el campo ¿No? He estado compartiendo Con algunos ejidatarios Allá en el rumbo Y he escuchado A otros que son También de Fuera de De la periferia Pues están tristes Y desanimados Porque Aunque A veces Los recursos Del gobierno Llegan A cuentagotas En algunos Son directos Y otros Ni llegan Y otros Ni llegan Pero los que Vamos a hablar De los que si llegan Aún a pesar De que llegan Siembran Y aunque tengan Sistema de riego La semilla Ya es de muy mala calidad El campo Ya fertilizado Con tanto químico Ellos Están desanimados Porque Están invirtiendo Aparte del tiempo Aparte de También Cuestiones económicas Están desanimados Porque Están sembrando Cada año Y están sembrando Cada año Y las cosechas No se logran Y ahí Nos decían Bueno Estamos en la Toltecayo En el Mexicayo Vamos a pedirle La agüita Vamos a grasear A la tierra Vamos a pedirle La semillita Para que florezca Pero A veces El rezo Es mutuo Es En círculos Fluye Pero El desánimo De estas personas Va creciendo En primera Por lo que acaban De comentar La sobrepoblación Los sistemas De riego La calidad Tanto del subsuelo Como de la semilla Bueno Decían Nuestros ancestros No No vamos a permitir Que haya metales En el campo Porque es maltrato Y ofender a la tierra Pero hoy en día También se tiene que utilizar La tecnología Que también ofrece La ciencia Estudiando a la tierra Para poder Realizar y crear algo Las ventajas De ser inevitable Sacar las ventajas A favor de los pueblos O de las comunidades Pero que no sea Sacar ventajas A beneficio De unos cuantos Y más si hablamos De política Entonces Pues yo creo que aquí Sería un esfuerzo Entre todos No ver Etiquetas A mi cuando me preguntan Eso es un pensamiento Y lo he compartido con todos Cuando me preguntan ¿Tú eres tradición? ¿Eres ¿Eres Punchero? ¿O eres mexica? Y les digo Señores Soy teotihuacano Ya párale Y teotihuacán En la web No me dejarán mentir Ahí llegaron Todos los conocimientos Así que creo que Es mi obligación Conocer De los concheros De los mexicas Y de la tradición Y de la tradición Para poder compartir Y trabajar Con todos Sí Muy bien Contestado Y bueno Ya paren Los amigos Que están tratando De obtener banderas Para desconocerse Unos a otros Esto no abona Nada bueno En una forma De 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 Segregación Cultural Dentro de la Mexicayo Eso ya no debe ser No importa Qué tipo de expresión Tengas No No importa Qué región Es la que Tú representas No importa La forma Que estás Utilizando Si eres Mestizo Si eres Auténticamente Originario Porque Nos ha dicho La genética Que todos Tenemos mezcla De todos Así que Esta postura Del Instituto Nacional Indigenista Tampoco Se cumple Y es muy importante Lo que dice Alejandro Que tratemos De generar Un pensamiento Colectivo De Unicidad No de unidad De unicidad La unicidad Tiene una franja Muy importante Que es Unidad En la diversidad Y si esto Ni siquiera Los que trabajamos Y participamos En el servicio A la mexicayo Diversa En realidad Me gustaría Nombrarla Toltecayo Para volverla Con un Vínculo De 400 años Todavía más atrás Que es el año Mil Que recoge El puñado De sabios De Quetzalcóatl Tepeyolotzinteot Y Quetzalcóatl Como ser humano Que sea Catopilzin Con este esfuerzo De síntesis Que realizaron Y hicieron bien Fueron hombres De su época Recogieron Como la huacas El pensamiento Teotihuacano Y lo llevaron A la parte universal Y por eso llegó Hasta México Tenochtitlan Si no es por ese trabajo Entonces este es un llamado Que siempre Nosotros insistimos Nadie Tiene la capacidad No importa lo que hagan De desconocer a otro Nadie No importa Que se crea Porque aquí el asunto De lo que usted crea Es muy importante Pero como el juicio No es lo que más Debemos privilegiar Sino El espíritu Y el corazón Del centro De cada uno De nosotros Y los lugares Donde se desarrollan Estas actividades No es posible Que hoy Podamos levantar Banderas De que una mexicayot Una toltecayot Cualquier grupo De expresión Se sienta Con la capacidad De desconocer a cualquier otro No importando lo que haga Así que si usted es conchero Si usted es proteca Si usted es mexica Si usted danza con tenis Si usted danza con guarache Si usted danza con tambores de metal O danza con tambores de cuero ¡Hágalo! Lo importante son los esfuerzos diversos Para actualizar Porque no se trata de rescatar nada Actualizamos un pensamiento antiguo Que es sabiduría Y que se tiene que aplicar hoy Para salvar la armonía Fíjese usted No salvamos a nadie Lo que si salvamos es la armonía Quiero pasarle el micrófono Al abuelo Yorobosca Para que continúe con esta reflexión Ahora resulta que no nos desconocen las iglesias Sino nos desconocemos unos a otros Y tal que hasta el cuento nunca acaba Bueno pues Es muy importante Lo que acaban de mencionar mis hermanos En primer lugar Pues lo que usted está hablando De las semillas Mejoradas Mejoradas Que le llaman La verdad A mi me da tristeza Porque yo también Cultivo la tierra Y este Me da tristeza ver Como usan esas semillas Mejoradas Y esas contaminan A sus A las semillas vecinas que hay Más aparte eliminan A los insectos Que es una parte fundamental Cuando Por experiencia Por propia Cuando un insecto Se extingue Se extinguen Varias especies Plantas Y más animales Porque todos estamos en La cadena De la supervivencia Todos A su tarde De todos No hay malos ni buenos Todos vamos a ello Perfecto También Otro punto que se estaba diciendo Sobre Hablando más o menos Sobre el bien y el mal Pues precisamente El juego de pelota Y Nosotros mismos Como seres Vivientes Siempre estamos En la eterna lucha Del bien y el mal Nunca Hay vencedor Ni ganador Siempre Es un Evolución Un reacomodo Y sigue la eterna lucha Como el día y la noche Siempre será eterno Así es que Pues Como están diciendo No hay que desgarrarse Las vestiduras Que esto es mejor Todo lo que es Por el bien Todo Bienvenido Y Teotihuacán Es un centro ceremonial Pues Ahí En épocas Pelispánicas Ahí Según Despuntó La sabiduría Hubo barrios Barrios De toda Mesoamérica Y ahora Llega la gente De todas las culturas De todo el mundo A Pues alimentarse De esa sabiduría Y nosotros Que tenemos el privilegio De estar ahí Y abuelos Futuros abuelos Debemos dar un buen ejemplo Debemos de trabajar Precisamente Como decía el Compañero Sin egoísmos Sin protagonismo Sin yo soy mejor Tú eres peor Sino dar un buen ejemplo De armonía Yo siempre he dicho Todos los creos Y todo Es bienvenido He estado en Europa Con ceremonias Tibetanas Y todo Y para mí Es lo mismo Un poco Cuesta entenderlo Pero al final Pero al final Todos buscamos eso Es la armonía Es la armonía El amor Y eso es bastante Espléndido Y no hacer de nuestra cultura Un circo No hacer eso Un show Es sencilla Un show Es sencilla Muy muy complicada En mi juventud Yo cuando estaba Yo cuando estaba Despertar de la espiritualidad En hace pocas De los setentas Me llamó la atención Lo timetano Y todo Pero tuve unas experiencias Así Que no entendí Tal vez Me faltó No era de esa cultura Y me faltó Día No sé Entonces Un abuelo me dijo Oye Si tú conoces esto Conoces tus laices Conoces esto Y te has creado en esto ¿Por qué cambias? ¿Para qué te complica la vida? Acá tienes todo Te llenas y das ¿Eh? Se respetan las culturas Todo está bien Como aprendizaje Pero no quieras Imitar lo que no entiendes Si tú eres de acá Enfócate acá Está bien Como cultura Todo es bueno Todo es valido ¿Eh? Yo a mí me calculo Y llegan todos queridos Y son bienvenidos No han llegado a criticarme Que no Que fantasías Ven a ver las fantasías De Antebrascal Ven a verlas Conócelas Acá no estamos sacando Eres Seres Extraterrestres Ni de ficción Ni terroríficos Ni representaciones del mal Ni diablo Ni santos Ven Vamos a conocerla ¿Eh? Ya Dejen eso Es lo que siempre les hecha A los abuelos Hay que ser congruente No hay que Extenderse mucho No hay que hacer mucha fantasía Es sencillo nada más Es muy sencillo Abrir su corazón O me tengo O me tengo Vamos a iniciar el día 10 Jueves 10 a las 9 de la mañana En Avenida Hidalgo Número 128 Pueblo Nuevo De Jaso, Hidalgo A 20 minutos de Tula, Hidalgo Y iniciamos con la apertura Y iniciamos con la apertura Después iremos al terreno Donde se va a llevar a cabo Estaremos ahí 4 días Los esperamos Como habíamos comentado Esto es un encuentro de armonía No hay situaciones religiosas Ni políticas Todos estaremos con un mismo corazón Esa es la idea Y están cordialmente invitados Tenemos por ahí en C.E.H. Jaso Los datos completos Número telefónico Correo Twitter Etcétera C.E.H. C.E.H. Jaso Centro Educativo Holístico Jaso Pueblo Nuevo De Jaso, Hidalgo Gracias Dice Margalica Arcamo Saludos Abuelo Álvaro Ya le están mandando Saludos Yo quisiera Regresar con Alejandro Para que nos des una Pues invitación Para estas actividades De los Juegos Autóctonos Que días se van a llevar a cabo Y donde Y que te invitemos A que nos envíes Estas Comunicaciones Al muro De Planetamente TCTB Gerardo Zaid 2013 En el momento que nos llegan Inmediatamente Los distribuimos En nuestras páginas Y pues terminando Este programa Vamos a Platicar sobre una estrategia Pues mucho más permanente A breve de que Esta alfa Nos junta Pues como podemos Darle ya Continuidad A un proyecto Permanente De la gente Otra Igual Cáncer De la cabeza Bueno pues Retomando Lo que comentaba Tengo algo de material Se los voy a compartir Claro que sí Con mucho gusto Darles los datos Y la información Porque bueno Se quieren que sea Un deporte Autóctono Que bueno Pues ya que de Ojalá Y los municipios Las entidades federativas Pues se involucren Y les interese ¿No? Este Y bueno A manera de De compartirlo Pues es No es tanto Algo nuevo No es novedoso Esto ya ha existido Creo que desde Decía ¿No? Hace bien la cuenta Hace ya 450 años ¿No? Solamente es Dejarlo fluir Que la gente Que vea Hablando De lo que decía El abuelo Álvaro Nuestra lucha Constante Lo que asimila El juego de pelota Nuestra creación Agradecer Por ese son Maravilloso Que nos toca Por la luna Con la cual Nosotros aquí Trabajamos Pues ya tenemos Nuestros periodos Hacemos nuestros Agradecimientos Que el tema Principal aquí De los abuelos De los guías De los que están Enfrente De los calpulis De los grupos De los círculos De trabajo De temazcal De tabaco De cerro De cueva A mi me gustaría Lo comparto Y lo hago muy personal Para los que nos están Observando Los que nos están Escuchando Y viendo Que nosotros Digo No somos punta de lanza Pero hay abuelos Que van muy arriba Pero han tenido La desagradable sorpresa Aunque Al final de cuentas Pues esto es personal De ver que abuelos Que guían A ciertos A ciertos grupos A ciertas personas Tan mal orientadas Yo lo que pido Es solamente Hablando de Pueba de pelota Que es tan venerable Que lo que se hable Con la boca Lo actúe el cuerpo Pero que tengamos Tal cosa es en la política Hechos no palabras Bueno Hagamos la diferencia Pero de esa manera Que no sea oral Ni verbal Que pongamos el ejemplo Los abuelos O las personas mayores Que lo que decimos Lo estamos realizando Que no sea la palabra Sino las acciones Que están viendo Los pequeños Yo tengo nietos Y nomás están observando Que algo Y tengo que corregirme A mi mismo No los puedo regañar A ellos Porque tengo que Primero corregirme A mi mismo Y bueno Pues en el Hablando del juego De pelota Martín Les va a encantar Les va a encantar Porque es un proyecto Que en Teotihuacan El abuelo Álvaro Estuvo presente Fue la segunda Oportunidad Yo podría decirle Porque no es una participación Es la segunda oportunidad Que el presidente De San Martín Le interesó Y la persona organizadora Pues Digo yo Yo lo veía Como algo Incrédulo A lo mejor También pego De que Ay Para que se meten En algo que no saben Pero al ver A uno A los participantes A las participantes Porque fueron Mujerecitas Las que participaron Y hombres Que se dedican A hacer este Juego autóctono Como algo tan venerable En versión cadera Dije bueno Pues Hay que apoyar A lo mejor No me gusta Pero pues Yo creo que La mejor El mejor La mejor La mejor crítica Es actuando Yo aporto Para mejorar No para decir Ya lo dejen ahí No Hay que mejorarlo Si esto Ayuda a unir Como el tema De Del deporte En las zonas Marginadas Que tienen muchos conflictos Y que hay mucha violencia Bueno La gente La vi tan interesada Y tan metida En ese juego Ya hoy oficial Que bueno Pues con muchísimo gusto Les voy a compartir Imágenes Videos Y la información De las personas Organizadoras Y de lo que se está realizando Allá en Teotihuacán Muy amable Gracias Gracias Alfa tenía También una palabra En relación a Ciertos proyectos Adelante Bueno Más que nada Quiero agradecer Principalmente Por todo este apoyo A la Cruz Azul SSL A la cooperativa Cuauhtémoc A las residencias Municipales De Tula Jacuba Tlabelipan Y ahora Progreso Y también A la Fundación Trabajo, Salud Y Abastos De Educación De Pachuca Y a procesos Ecológicos Ambientales Muchas gracias Y bueno Los proyectos Los vamos a armar bien Y después hablaremos De ellos Claro que sí Bueno pues Muchas gracias A Ome Yolococli Muchas gracias Trastomati Por estar aquí Con nosotros Esta mañana Al abuelo Yolococla Muchas gracias Por este caminar Por estar Trabajando En esta actualización De ese pensamiento Antiguo Que mucho tiene que ver Con transmitir Valores y respeto Más que información Y show Que esto Ojalá Sea Entendido Por muchos jóvenes Que Se sienten Depositarios Es una verdad Que la verdad Es información Porque la verdad No la tiene nadie Afortunadamente Y que sintamos Y sepamos Que solamente Del trabajo colectivo Organizado Y de buena calidad A nivel profesional Es como mejor Podemos Alcanzar Estos altos objetivos De esta enorme Necesidad De actualizar De la sabiduría De los pueblos Originales Gracias Alejandro Ortega Te tomamos la palabra Para ir conformando Pues una estrategia Más de Mediano y largo plazo Para que nos ayude Alfa Con la experiencia Que ella tiene Que le invitemos A Marcos Y en unión Con el abuelo Aurelio Y en unión Con el abuelo Aurelio Y nosotros Preparemos Las estrategias Previas Antes de Convocar A los consejos Ya que estemos listos Que Marcos Que es otro consejo Invita a los consejos Y les exponemos Esta metodología Ya para el 2018 Para tener estos seis Necesito solamente De alineadas estrategias Mientras hacemos Algunos laboratorios Ahí con Hidalgo Y con Teotihuacan Ahí está Arturo muy pendiente A ver Que le vamos a ofrecer Dice Bueno pues Ustedes Ustedes digan Así me dice Ustedes digan Y nosotros Ya estamos Siendo muy cuidadosos De saber Que llevamos Y como Porque pues no Nos enseñaron los abuelos Que la palabra Se honra Y la palabra Se cumple Así es Entonces Es mejor Decir poquito Pero bien Que no van a darle faroles ¿No? Entonces Muchas gracias Alfa Como siempre Para estar aquí En esta labor Que realizas Ya se sabe Y se siente Entonces Está bueno Vamos a Ya estamos A unos diez Gracias Gracias ahí Por tu confianza Cante Al revés Toda la información Como siempre La hemos comentado Está en Planetary TSTV Una señal Autónoma Porque no recibimos Dinero de ningún Partido político De ninguna entidad Espiritual De nada Esa es una ventaja Que llevamos Como bandera Hace más de Veinte años Con nuestros programas En radio En televisión Y ahora Pues en televisión Autónoma Y pues Eso nos da muchísimo Gusto Que con todo el esfuerzo Pues hemos logrado Mantener a la señora Al aire Si puede venir La hija del abuelo Álvaro Para que Ella también Está con nosotros Puede venir Aquí lo que veo Es donde se siente Adelante Adelante Ya Si quieres Andale Pásate A la vida A la vida Muchas gracias Si te presentas Por favor Antes de despedir Muy bien Buenos días Todavía Mi nombre Por tradición Es Tio Shibu Y Malina Xochitl Mi nombre Que llevo En español Es Alindias Valillo Soy Como lo comentaron Hija Del abuelo Álvaro Y quiero Felicitar Al Faneli Y también Pedirles Que apoyen Que apoyen En su evento Es un evento De verdad Hermoso Sorprendente Lo que está haciendo Y también Quiero Agradecer A todos ustedes Porque Están llevando A cabo La palabra La están difundiendo Y agradecer Porque la difunden Y que la difundan De verdad Que la difundan Con respeto Que no se Difunda Con una Doble moral Y bueno Aquí Muchas gracias Gracias al programa Muchas gracias A todos Bienvenida A este foro Que pues siempre Habrá espacios Siempre estamos Habrá espacios Para las propuestas Los proyectos Las organizaciones Incluso aquí estuvo El abuelo Ocelo Coat Con un programa Casi de un año Sin costo Y pues Fue de los programas Punteros De reproducciones Y todavía Quedan los testigos Y aquí se sentaban Los abuelitos De diversos grupos De diversas organizaciones Así es Ni canca Y pues Esa es la manera De trabajar En los círculos Cuando estamos Trabajando Escucharlos a todos Recoger Las Necesidades Los requerimientos De todos Y trabajar Para ese fin Dice el abuelo Quetzalcoatl Es como juntos Sabremos todo Y es como juntos Haremos todo Después lo recogió El abuelo En el Zahualcóyot Y lo hizo suyo Y pues Todavía Se pudo compilar Gran parte Del pensamiento En el Zahualcóyot Texcocano Huitlatoani Huitlacatecutli Y pues Gracias a A ese Reducto Tolteca Nahuatl Que llegó hasta ahí Pues llegó a su florecer Hasta esta época De México Tenochtitl Que mucho pasó Pero bueno Ya tenemos oportunidad De centrarnos Con otros temas Aquí en estos programas Alfa Cienga Tlazucamati Gracias a todos Gracias Gracias Quédense aquí En la programación De Planeta 2013 Pásense ustedes Un excelente Fin de semana Vayamos a los eventos Que es lo que más Nos importa De este viernes en 8 El próximo jueves Para que estemos ahí Caminando Con los abuelos En los círculos Venga a sentir Los rezos Venga a participar En los rezos Eso es lo más importante Si lo ven por televisión Está bueno Pero mejor venga Y solamente recordarles Todo lo que vayan a hacer Que sea de calidad Todo lo que vayan a hacer Que sea de calidad Venga Pues así queda Tlazucamati Igualdía Muchas gracias Cerramos esta emisión Agradecemos Al horario De Nueva Mujer Que nos vino Su espacio Y continuamos Aquí en la programación De Planeta 2013 Hasta luego Buenos días Música 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 Música